Hola, hola a todos. Soy Focus181 y bueno, aquí os traigo una partida que ya hice yo de Buscar y Destruir. Yo os diría que es de mis mejores partidas de Buscar y Destruir. No recuerdo el marcador, pero bastante bueno. Iba con las rachas de especialista, un fallo bastante grande, pero al final me acabó yendo bien llevar las rachas de especialista. Ya lo veréis. Aquí, bueno, un poco precavido, ¿no? Porque en Buscar y Destruir tampoco puedes ir muy a saco. Si no es que eres muy, muy, muy bueno y puedes ir a saco ahí sin que te maten y tú matando, que es lo importante, es bastante, bastante difícil. Bueno, aquí mato al primero y me matan. Y una cosa que os iba a comentar es sobre... Sacarán una nueva Xbox, he visto información sobre una nueva Xbox que van a sacar. Y no sé, yo creo que la Xbox está perdiendo mucho más que la Playstation. Por una, bueno, por una simple razón, porque en la próxima dicen que no vas a poder utilizar juegos usados. Es decir, tú no vas a poder comprarte juegos de segunda mano. No entiendo por qué han hecho esto, la verdad. Porque no es un avance, sino es que es ir como hacia atrás. No lo entiendo mucho, la verdad. Pero bueno, eso ya lo tendrán ellos en mente, las cosas que quieran hacer y todo esto, ¿no? Pero no lo veo muy normal, la verdad. Y bueno, aquí seguimos la partida. El modo cine, que bueno, que ya me resigno al modo cine. Me da igual lo que haga. Y aquí seguimos con la partida. Y esta partida la jugué con Mecánico. Está por aquí. Él diría que no es de sus mejores partidas en Buscar y Destruir, porque se le daban bastante bien, pero esta no se le llevó muy bien. Y bueno, por las rachas que llevo puestas en Especialista, deduzco que tengo línea... Ahí, precipitación seguro, tirador y de secundaria, línea dura llevo. No son las mejores para jugar Buscar y Destruir, pero es que a mí asesino y todo esto no me va fino. No me gusta... No es muy real, la verdad, asesino. Ni ojo de Diego, ni cosas de estas. Aunque ahora lo he usado un poco por esto, pero no... Porque me estoy sacando todos los títulos, como ya sabéis. Solo me queda uno, el de Carroñero. Y bueno, espero sacármelo en nada. Y dejaría las rachas... Ponerme ya línea dura y todo esto. Así que bueno, aquí ya llevaba dos de tres rachas de Especialista. O sea, iba bastante bien. Y yo digo, va, esta partida me está saliendo bien, bien. Porque a mí, bueno... Se me daba normal las partidas de Buscar y Destruir. Pero esta, no sé. Destaco entre todas, podríamos decirlo. Además, Outpost, no sé, es un mapa que no sale mucho tampoco. Que ni me gusta ni me disgusta. No sé, es abierto, pero tiene sitios cerrados. Es abierto y a la vez cerrado. No sé, es muy bueno. Aquí campeando un poquito. Pim pam. Y bueno, que por la base no aparecen. Sigue por aquí y por aquí. En la vida anterior... Sí, en la vida anterior ha sido la que me quedo solo. Con... Contra todos. Y acabo desactivando la bomba. Aquí una buena racha de dos. Y cuando me dan la oportunidad me pongo a desactivar bomba. Y... Todas las bonificaciones. He conseguido todas las bonificaciones en Buscar y Destruir. Una cosa bastante difícil. Atitud lo personal. Yo creo que... Las mejores rachas son las de ayuda. Para Buscar y Destruir. Te pones UAV, chalecos... Y vaya, eres el rey del mambo. Pero no sé por qué llevaba las de especialista. Pero... Qué horror de modo cine. Madre mía. Parece que me esté... Que esté patinando sobre la nieve. Es lo peor. Y aquí... No sé si ahora, después lo veréis. Aquí había una mopa. Pero... Vaya mopa. De francotirador ahí estirado en el suelo. Dani, Dani no sé qué. Dios. Te la adoran toda la cara. Y... Os quería decir también otra cosa. Me voy a comprar seguramente el Call of Duty 4. Ay, el Call of Duty... Sí, el Call of Duty 4. El Call of Duty 4. Móvil Warfare 1. Iré subiendo vídeos de clips y todo esto. Y si alguien se anima a enviarme algún clip o... O algo para ponerlo así en algún vídeo. Que me lo diga. O sea, me envía un mensaje. Y me lo dice. O sea, para... Para yo saber que... Que si queréis os lo pongo... En el canal ahí con todos. Con mis clips, digamos. Mil... Ahora me acabo de dar cuenta. Con las bonificaciones de especialista... Si... Si matas... Cuando matas a dos... En el segundo te dan... Mil puntos. Por bonificación de especialista. Eso está muy bien. O sea, cada dos que vas matando... Te va dando mil puntos, mil puntos, mil puntos. Y... Subes bastante rápido, la verdad. ¿Veis? Aquí también me ha dado mil puntos más. Por la última baja. Con el título de... Matar con una cegadora. Impacto directo. Fue bastante fácil, la verdad. En el Modern Warfare 2... Fue dificilísimo sacármelo. Y aquí la verdad es que... Me ha decepcionado bastante. Porque... En una partida me saqué el de cegadora. El de aturdidora. Y el de granada de fragmentación. Y me quedé. Pero si esto era súper difícil. Y aquí, bueno. Como la gente se pone en todas las esquinas. Pues es bastante fácil. Pues eso. Aquí voy hacia la base enemiga. Se acerca el Lucas este. Me lo cargo. Pobrecillo, Lucas. Y diría que esta... Juraría que esta es la última ronda. No lo tengo muy seguro. Pero ganamos. O sea, al final ganamos la partida. En parte gracias a mí también. ¿Por qué no decirlo? Y este... Coloca la bomba el tío. Sí. Es esta es la que ganamos. Así que bueno. Espero que os haya gustado... Una partida diferente. Que sea buscar y destruir. No contra todos. Ni dominio. Ni cosas de estas. O sea, es que bueno. Ya estaba subiendo bastante en mi canal. Y con una partida diferente. Así cambiaré un poco de aires. Podríamos decirlo. Otra vez aquí el Mopa. El Dani otra vez aquí. Bueno. Esto ya es desesperante. Me da igual. Lea los campers. Sudo de ellos. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadlo. Comentad lo que os he dicho. Todo esto. Un like. Siempre va bien. Y bueno. Hasta la próxima. Os dejo con el marcador. 11-1. Adiós.